Imagen de Raquel Mejía Tiene Raquel Mejía de oro y plata y de fina pedrería forjada a su garganta Y cuando canta, despierta un bosque de pajarería Donde trinos y arpegios y armonías de golpe se levantan en campanarios, en cristalerías Su maravilla es tanta, y tanta su realeza Que en ella ríe toda la alegría Que en ella llora toda la tristeza Señorita Raquel, el homenaje quedaría incompleto si usted no se llevara este humilde testimonio de mi admiración Señor Gallardo, ¿una mujer no puede aceptar regalos tan valiosos? ¿Compromete en su gratitud? ¿Puedo pedirle que me obsequie con el original de su poema? ¿No compromete su gratitud? Quiero tenerlo como recuerdo del día en que dejé de pensar mal en los críticos y en los periodistas